Curso capacitado en oficial de tornero, pero no era tornero numérico, es el otro torno común, el primero que se fabricó. Bueno, y te recibiste ahí. Exactamente, hice el curso ese durante creo 6 o 7 meses fue la duración del curso y a todo esto nos capacitaban como para tener salida laboral, porque decían que era salida laboral automáticamente, con eso tenía ya un futuro por delante. A todo esto yo cuando estaba yendo al curso me llaman de la UOCRA para ir a la URA al gasoducto. Yo voy al gasoducto y a la vez que vengo de viaje de allá me iba al colegio durante la noche, así que como que no falté nunca al colegio. Fui uno de los 5 seleccionados por el grupo de la escuela, perdón, por el hecho que esos 5 tenían salida laboral enseguida por cómo llevaban el asunto del estudio, que le prestaban atención, aprendían muy rápido y fui uno de los 5. De los 5 llevaron a 4 a trabajar, yo todavía estoy esperando. Listo, pasa. Terminamos el curso, listo, nos capacitan, nos dan el diploma, todo bien, nos dan las constancias del diploma, porque el diploma todavía dice que no sé, lo van a llamar. A todo esto, bueno, vaya y pase. Me entero, por otro lado, que en el lugar del Ministerio de Trabajo de la Municipalidad, llaman chicos que hicieron el grupo tornero para ir a trabajar. Y me entero que a los que llamaron, más o menos, no tienen ni idea de dónde están parados, ¿no? Me calientan quiénes son. Yo voy por el hecho que, si yo estudié, me parece que tengo que tener un poco más de derecho que ellos. Ellos son jóvenes y la mayoría de ellos, uno estaba trabajando al bañil, el otro tenía trabajo en el campo, me parece que podía tener un poco yo de privilegio porque yo le dije, estoy haciendo changa, necesito mantener a mis 3 hijos que tengo. Y a todo esto, bueno, pasa. Y me dice, no, pero ellos van calificando más o menos a la persona que están buscando. ¿Y qué querés decir, que yo no soy esa persona? ¿Qué me quisiste decir? No, no, porque ellos buscan una característica y dicen, le digo, ¿mala estás embarrando? Le digo, ¿qué me querés decir? Le digo, que porque tengo un tatuaje en la cara. Le digo, ¿qué? ¿Me estás discriminando? Le digo, no, no, piense mal, no, deja de hacer la corta. Le digo, yo hablé con el profesor Titarelli, le digo, ¿me está esperando en la escuela? Hace lo que quiera. Me di la vuelta y me fui. Cuando llego a la escuela, el profesor me recibe, me dijo que le comenté por qué no podía entrar yo a trabajar en los lugares recomendados que me habían dicho, la empresa. No me toman. O será por los tatuajes. O que tengo que poner en el currículo la constancia de buena conducta con el papel del código de la penal. Le digo, si nunca estuve preso. ¿Qué onda? Porque tengo un tatuaje en la cara, me van a discriminar. Yo voy a eso. Me dolió mucho. Más de todo porque yo día a día me estoy levantando todos los días, hago changa de limpiar pileta, hago changa de arreglar moto, pinto particularmente, hago algún trabajo en jardinería. Me parece que lo que hicieron conmigo me parece que fue totalmente espantoso porque el profesor me dice, ¿no te lo dijeron allá en el Coso? ¿De qué me van a decir? ¿Que a vos no te van a llamar nunca porque tenés un tatuaje en la cara? Me lo dio a entender que todos me están discriminando en la municipalidad y en el Ministerio de Trabajo. ¡Gracias!